Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares YLB proyecta hasta 500 millones de bolivianos por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio en 2022 Del Castillo posesiona ocho comandantes de la policía y ratifica al de La Paz Falla obliga a legisladores a concertar designación de defensores bajo riesgo de proceso penal Padre de Juan José Durado, duda de que el cuerpo aliado en Paraguay sea de su hijo y exige una prueba de ADN Johnny confirma asistencia al diálogo con Luis Arce para hablar sobre la posteriación del censo Puerto Rico dice que Camacho es un niño que se cree emperador y compara el comité cívico con la SS nazi China modeló su economía para ocupar su lugar en el mundo tras la guerra de Ucrania Una docena de militares colombianos reconocen haber asesinado a 127 personas para presentarlas como falsos positivos Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos los vídeos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos veremos! Gracias.